No me pasa que yo tengo más suerte, eso es verdad Hostia, hostia, tío, es que madre mía Tenemos que hacer un dual lock random lock algún día Porque ahí es donde se ve ya la suerte, suerte Ahí sí es todo suerte, suerte Hostia, algún día lo haremos, hermanos ¿Queréis que lo hagamos? Un like Pero nuevo Pokémon de ruta Es un ¡TADAY! ¡Muy buenas compañeros del metal! Y bienvenidos a un nuevo vídeo Una nueva serie ¡Woo! Dios mío, Dios mío ¡Que sale, que sale, que sale, que sale, que sale! Aaron, LKIT y Lidwick ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my goodness, mine! ¡Madre mía, no me lo puedo creer! Bueno, lo he pensado mucho Y voy a pillar a LKIT A ver qué habilidad tiene Vamos allá El último minuto del episodio Para ver Nuestro Equipo completo El sexto Pokémon es un ¡Ay, la madre que lo parió! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, la madre que le parió! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya pedazo de equipo que tengo! ¡Menuda basura! ¡Carasole! Nivel 64 Mutumbo Mutumbo, eras un entrenador interesante Mutumbo El amigo de los niños El negro amigo de los niños Así que venga, que no se diga Elige un Pokémon más para tu aventura Adelante, elige uno ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Que me das, que me das! ¡Vale! Vale, tenemos A Farfetch'd A Bellosom O Archeops Evidentemente sería entre Archeops Y Bellosom Pero me voy a quedar con Archeops ¡Cranel! Nivel 68 Haré de bailar hasta mi último respiro Fíjate que no me pilla por sorpresa en absoluto Amigo benigno Pues que sepáis que yo también voy a seguir con la Pokédex Con ese mismo entusiasmo Despac... Despac... Pero con buena letra Lo que no tiene despacito ¡Oh! ¡Turn down the water! ¡Turn down the water! ¡Turn down the water! ¡Ja, ja, ja! ¡Que, que! ¡Tiene frío polar el Escolipede! ¡No! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Porque el frío acaba de morir! ¡Más por saco mi inicial hueso! ¡Me da un tenudo! ¡El maldito Bulba a sus hielas! ¡Paní! ¡Ay va la madre que lo parió! ¡Ay va la madre que lo parió! Y a ver que Pokémon me sale aquí ¡Y el Pokémon va a ser! ¡Hostia! ¡SexmeToad! ¡Me encanta este tío! ¡Me gusta mucho SexmeToad! ¡A ver cómo le bajamos la vida! ¡Pero me encanta! ¡Ostras! ¿Podrías quitarle menos? ¡Precioso! ¡Vamos por favor! ¡Uno! ¡Última super! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Tenía que haber esperado Que se puede matar, ¿eh? ¡Atrápate! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Te lo pido! ¡Por favor! ¡No! Me ha hecho crítico La última que tengo No me lo puedo creer ¡Vamos! ¡Con la última! ¡Joder! ¡Qué mal lo he pasado! Y Leonardo Nivel 68 ¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor! ¡Y bienvenidos al combate! Del episodio 10 Del Dua Lock De Pokémon Y Pokémon X Dua Lock Con Frigo ¿Qué tal hermano? ¿Qué pasa? Muy buenas compañeros Del Metal Madre mía Primer combate Frigo, ¿eh? Primer combate ¿Cómo lo ves? Primer combatillo Pues Que tienes un equipazo Comparado con el mío Y ya está Esto se ha acabado ya Tienen mucho mejor equipo Que yo ¡Aaah! Le han quedado cuatro Se lo han matado dos ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Ay! Dios mío Tiene Encima tiene terremoto Pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, pues El terremoto El terremoto Pero tú ¿Qué ataques tiene? Luego dice De los ataques Me cago en la leche Pero Terremoto Lo que tío Pues me he subido El ataque, macho No sé ¿Qué quieres que te diga? Vale ¿Qué hago para matarlo? Vamos Madre mía Esto está más tenso No sé qué hacer, ¿eh? Realmente Estoy un poco Pillao Y vuelvo a fallar Pero ¿qué pasa? Pero no crítico Si lo hubieras hecho crítico Lo matábamos Cola férrea Me cago en la leche Que le parió No me lo puedo creer ¡No! ¡Tronco, no! ¡Onda trueno! Mira Pues me gusta Onda trueno Pues por hidrochorro Onda trueno Me gusta Pero claro Como no sale nunca O sea Casi nunca No se transforma Cranela el 24 No aprende ataque Palkia ¡Explosión vital! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Corelia! ¡Banete! ¡Mega banete! Quieres decir ¡Ah! Yo tengo a Boma Snow Pero sin mega ¡Ah, sí que tengo mega! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Intimidación Voto fuego ¡Ah! Tiene voto fuego Pues es imposible Que hagan este combate ¿No? Directamente ¿No? Ya está de perdido Voto fuego No puedo hacer nada Muy buenos días a todos Soy Fulamon Y bienvenidos Al combate Número 2 Del Pokémon Y Dual Lock Con Frigo ¿Qué tal hermano? O del Pokémon X Dual Lock ¿Qué pasa? Pokémon X Dual Lock Segundo combate Madre mía Friguitos Lo veo mucho, mucho, mucho más igualado, eh Hombre Hombre Es que el primero no lo estaba El primero no lo estaba Más o menos Y este lo veo Incluso por tu parte Bastante, bastante Mejor, eh Esta vez estoy más fuerte ¡Oh! ¡Pum! ¡Criticón! Espérate, espérate, espérate ¡Ole! Y ole ¡Pum! 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 ¡Vámonos! Pues ya está Ya ha ganado Cruz, clau Y falla ¡Ja, ja! Sí señor Me han quedado Cuatro Vivos Muy bien ¡Uh! ¡Victoria! ¡GG! 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 Madre mía, tío Lo he intentado por todas Lo he visto, lo he visto Has hecho dos jugadas Que han estado guays Pero no Los críticos, tío Los putos críticos No has podido No has podido Contra el poder Pues vamos allá Vamos allá, Astrid Ya digo Astrid me suena de algo ¿Cómo entrenar a tu dragón? ¡Perdón! ¡No puedo gritar! ¡Perdón! ¡Perdóname! 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 Me estás sacando un deoxis Aquí en el espacio Que te pega bastante, por cierto En forma de fensa, además ¡Perdón! ¡Oh, Fatu! Absorber Bueno Aunque sea de tipo planta Absorber es basurilla ¿Es que no utiliza la hiperpoción? Transformación ¿What? Yo le echo al ataque Bueno Punto, la medalla sí que ¡Vamos! ¡Muy buenos días! ¡A todos soy Fulagor! ¡Y bienvenidos al combate! ¡Número 3! ¡Con frigo! ¿Qué tal, hermano? Pues estoy muy bien Porque te voy a pegar un palizote Madre mía, frigo Madre mía, ¿eh? ¡Sé humilde! ¡Me cago en la corazón! ¡Y ya sé que...! La verdad es que No creo que te vaya a pegar un palizote Yo creo que va a estar justo, justo, ¿eh? Justo, justo, frigo Yo creo que no, ¿eh? La victoria se la llevará el mejor Tormenta floral Y lo barres El único ataque de tipo planta que tengo No falles Como falle Me puede ganar Pero no, no fallo He cometido errores Llamando a Fulagorio ¡Sí, señor! ¡Fulagorio! ¡Tío, ten tan zapeta lo que tenía! Lo tenía ahí guardado para ti ¡Me cago en la cona, tío! ¡Qué buen combate! Ha estado súper guay Ha sido muy buen combate Ha estado muy emocionante La verdad ¿Y si está randomizado ahora? Aunque sea un Pokémon más No sé si me gustaría que estuviera randomizado Está randomizado Pues no me gusta Porque yo le iba a atrap... Y se sube el ataque especial ¡Vamos, Ultra! ¡Vamos allá! ¡Lo atrapamos! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos, Ultra Ball! ¡Vamos! Uno Desarrollo Eso le sube el... El ataque Y el ataque especial ¡Wow! Por favor, para Te lo pido, por favor Para Vamos a ver... ¡Vamos! Calderón Nivel 62 Vamos a ver El Pokémon de esta ruta Es un... Vamos, por favor ¡Dámelo todo! ¡Dámelo fresco! ¡Dratini! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! Espero que aprenda buenos ataques Bomba y genial Vale, está claro que algo eléctrico no tiene Eso, hasta ahí llegamos Y a gastar más supers Ahora compraré más Ahora Balls ¡Ja, ja, ja! Y le he pegado un guantazo al micro Tranquilo Croni Nivel 64 Vale, pues Creo que lo vamos a tener que ir dejando Pero Nuevo Pokémon de ruta Es un... ¡SINY! ¡Oh! ¡Sinchar SINY! ¡What! 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 ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me cago en la ley! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! Ya, voy a gastar Voy a gastar turnos Voy a gastar turnos Sigo turnos Llevaré 10 ya ¿No? ¿No? Más de 10 Probablemente He gastado 4 supers O 5 4 supers Y he gastado ahora mismo 4 acopios Y una ultra He gastado también No he gastado ningún turno en combate Así que sí Llevaré Llevaré Pues si no son 10 Ahora son 10 Psicocarga Tiene un ataque tipo psíquico Vale, ya sabemos los 4 ataques Ya sabemos que Pokémon no puedo sacar Y cual sí ¡Vamoooooo! 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 Muy buenos días A todos Y bienvenidos Hasta el combate Número 4 De Pokémon Dualog Con Frigo ¿Qué tal hermano? ¿Qué pasa? El combate Que puede decidir Todo y nada A la vez No creo que hagan El Jibola contra él Pero bueno No lo sé Va a sacar a Darmanitan otra vez Va a sacar a Darmanitan otra vez Y yo le echo otra vez el ataque de fuego Estoy medio Medio mongolo Se acaba De caer Una Pero es que si vierais esto Lo vais a ver Lo que se acaba Mirad Esto Se acaba de caer Arriba del todo Esto ¿No veis que está aquí colgando? Unos hierros Míralo Mira, mira No puedo Manejarlo a la vez Mira Se acaba de caer Desde arriba Por el aire ¿What? Qué susto me he llevado No sé ni qué me ha hecho ¡Le he quemado! ¡Madre del amor hermoso! Lo habréis escuchado Digo yo ¡Joño tú! No sé si he atacado yo antes ¿Quién ha hecho ¿Quién ha atacado antes? Él ha atacado antes Tiene energy bola Así que tengo que atacar Ah, pero No me hace energy bola ¡Vamos! ¡Bum! Bueno, ya está prácticamente La victoria Aseguradísima ¡Victoria! ¡Para! Y del Loki además Porque no va a haber Va a haber solo uno más Así que no me voy a poder Ni empatar Ni siquiera ¡Bum! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Fonagoro! Ha estado tenso el combate Es que imposible ganar el Yara 2 Es que imposible El Yara 2 es el Yara 2 Pero si te cuento Lo que me ha pasado en el combate Flipas Enhorabuena por entrar en el All de la Fama Carasole Nivel 64 Croni Nivel 64 Byblaze Nivel 64 Cranel Nivel 68 Calderón Nivel 62 Y Leonardo Nivel 68 Enhorabuena por convertirte en campeón de la Liga Pokémon Mi equipo Mi querido equipo Ahí estamos ¡Uh! ¡Sí! ¡Bravo! Sí señor Carasal el que más tiempo me ha acompañado ¡Bravo!